Hablaremos de la capital de los fantasmas, así como Mar del Plata es la capital internacional del pullover. Esto siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo van a poner eso en la entrada de Mar del Plata? Por poco que a usted le guste Mar del Plata, tendrá que convenir en que es algo más que la capital del pullover. Es como decir, Venecia, capital internacional del churro. No, además está disminuyendo. Se está olvidando de la costa, del interés turístico, no. El pullover, que es lo principal de Mar del Plata, el pullover. Es un error, pero total. Además no es un mal indicio que un centro de veraneo sea capital del pullover. Sí, es un pésimo indicio. Si yo llego a un lugar para ir a la playa y es la capital del pullover, amigo, ¿no? Capital del paraguas. Sí, sí, claro. Bien, la capital mundial de los fantasmas es Londres. Es el lugar donde aparentemente los fantasmas son más frecuentes. Y daremos cuenta de algunos fantasmas de cartel de Londres. La Torre de Londres, por ejemplo, ha sido escenario de muchos sucesos sangrientos, lo cual, bueno, no necesariamente produce un fantasma. Si no, el mundo estaría lleno de espectros y no se podría caminar por una densidad fantasmagórica si es que todo suceso sangriento viniera a dar en un fantasma. Pero el caso es que hay una verdadera multitud de fantasmas en la Torre de Londres y el más asiguo de los visitantes es el fantasma de Ana Bolena, la segunda esposa de Charles Lawton, o sea, de Enrique VIII, ¿no? que, como bien sabemos, fue encarcelada y ejecutada en la Torre de Londres en mayo de 1536. El propio marido le mandó cortar la cabeza y es la mamá de la reina Isabel I de Inglaterra. Parece, y acá damos cuenta de algunas apariciones del fantasma de Anita Bolena, ¿eh? A principios del siglo XIX, un guardia del lugar llamado Stanton, atraído por una extraña luz de la capilla donde fue enterrada Ana Bolena, trepó con una escalera de mano para minar por una ventanita y lo que vio fue una procesión de espectros con trajes isabelinos, ¿no?, de aquella época, levantó casi una época un poco anterior, que subía lentamente. El desfile estaba encabezado por una mujer que se parecía a Ana, o en todo caso se parecía a la idea que de Ana Bolena tenía el guardia Stanton. O, en todo caso, eso es lo que dijo Stanton. Bien, como quiera que sea, eso no es un fantasma, es el testimonio de un tipo que dice que vio un fantasma. Pero, de todos modos, una de las propiedades de los fantasmas es su imposibilidad de ser acreditado por la Comisión Nacional de Energía Atómica. Parece que Stanton, después de esta visión, abandonó su cargo y se mudó a Manchester y vivió hasta el fin de sus días contando este suceso, lo cual no agrega ni un ápice a su credibilidad. Y se cuentan esto para que uno le crea más. No, puede ser un mentiroso y haber vivido contando su mentira hasta el fin de sus días, como tantos. En 1864, otro centinela fue sometido a consejo de guerra porque lo encontraron durmiendo mientras estaba de guardia. Y el soldado hizo, en su descargo, un extraño relato. Declaró que una extraña figura blanca había hecho caso omiso a su voz de alto. Usaba una cofia, pero debajo de la cofia no había cabeza para sostenerla. Ah, esto es extraño. Desesperado, intentó atravesar la figura con su bayoneta. En ese momento se produjo como un relámpago que le arrebató el arma de la mano y él cayó desmayado. Bueno, el testimonio de un centinela que es sorprendido durmiendo es siempre dudoso. Pero otros soldados y un oficial testimoniaron a favor del niato. Declararon que también ellos habían visto a la mujer descabezada. La habían visto incluso pasar limpiamente a través de la bayoneta. Y entonces, ante este testimonio, o ante estos nuevos testimonios, el Consejo de Guerra declaró inocente al soldado. Bueno, ahí me gustó un poco más porque éramos dos o tres los que la vimos. Venía sin cabeza la tipa, sí. Corrió también el rumor de que el fantasma de Ana Bolena, sin cabeza, y a bordo de un carruaje espectral, estaba además en Blickenhall, donde ella había pasado su infancia, ¿no? Y que siempre rondaba por allí en los aniversarios de su muerte. Se afirma que una vez que estaban por ejecutar, en la víspera de una ejecución en la Torre de Londres, también apareció allí Ana Bolena. Pero el espectro de Ana no es el único visitante de la Torre de Londres. Están también los fantasmas de dos niños de corta edad, tomados de la mano. Se dice que son los espectros de Edward y Richard, los príncipes que fueron asesinados en la torre por orden de su tío, ¿no? Eran los hijos de Enrique. Y el tío, que pudo acceder al trono gracias a ese crimen, era nada menos que Alfredo Alcón. O sea, Ricardo III. Hace algún tiempo parece que encontraron, hace poquito, ¿eh? Los dos esqueletitos. No se habían encontrado nunca los cadáveres de los chicos. Y hace pocos años aparecieron unos esqueletos que encontraron unos obreros que estaban remodelando una escalera y parece que estos esqueletos eran nomás de Edward y Richard. Esto parece confirmar la sospecha de la responsabilidad del otro Richard, ¿no? De Ricardo III en ese crimen. En 1817, Edward Sefty, que era guardián de las joyas de la corona, parece que tuvo una... vio una aparición. Se trataba de un objeto parecido a un tubo de cristal, grueso como el brazo de un hombre, relleno de un líquido blanco y azul, que flotaba sobre la mesa del comedor, y cuando el centinela remetió con su bayoneta contra la aparición, se desmayó. Bueno, esto no vale nada. ¿Qué es el fantasma de un tubo de cristal? Está anulado este fantasma. Bueno, hay otros edificios históricos donde también hay fantasmas. En el siglo XVII, el espectro del duque de Buckingham, vestido con armadura, parece que apareció tres veces corriendo por los pasillos de Wainsaw. Corría con una armadura Buckingham a un sirviente llamado Packer, y cuando lo alcanzó, el espectro le ordenó que le transmitiera un mensaje al hijo del duque. Y el mensaje era este. A menos que modificara su comportamiento insensible, el heredero tendría poco tiempo de vida. O sea, el fantasma lo corrió al sirviente y le dijo, andá a decirle a mi hijo, el hijo estaba vivo todavía, ¿no? Que como no modifique su comportamiento insensible, se va a morir. Eso fue. Esto está mejor, eso me parece. En este creo. El destinatario del mensaje era Sir Jean Villiers. Parece que no hizo caso a la advertencia, siguió haciendo calavera, y seis meses más tarde murió asesinado. Esto forma parte del programa Las fuerzas que nos dominan. Pero en el castillo de Buckingham había otros fantasmas. Estaba el molestísimo fantasma del rey Jorge III, que ya vivo era molesto también, ¿no? Se ha dicho que, como fantasma, entraba en la cocina de Windsor todas las noches y se comía todo lo que se preparaba para los reyes de turno. Por ahí era algún otro, ¿no? Que se morfaba las cosas y después le echaba la culpa al fantasma de Jorge III. Ya sabe cómo es la gente. Así es fácil. Pronta a echarle la culpa al fantasma de Jorge III de cualquier cosa que suceda, particularmente en la cocina. Muy bien. En el castillo de Glamis está construido en el mismo sitio en el que Macbeth asesinó al rey Duncan. Es la residencia escocesa de la reina Isabel y de la reina madre. Parece que en el siglo XVIII un huésped del castillo contó que vio un rostro pálido de grandes ojos tristes que miraba fijamente desde una ventana. Y cuando el rostro desapareció el huésped oyó gritos suplicantes. Y vio que una mujer vieja cruzaba el patio corriendo con un fardo. Y se supo que desde que Janet Douglas, falsamente acusada de brujería y traición, murió ahorcada en 1537, se ve aquel rostro de ojos tristes y la vieja con un fardo cruzando el patio. La vieja era Janet Douglas. Son cosas que se dicen. Siguen siendo cosas que se dicen. También hubo fantasmas en los teatros. En el teatro de Drury Lane, ¿no? Hemos hablado del hombre de traje gris que estaba siempre en el teatro de Drury Lane. Parece que era el fantasma de un actor que se había suicidado por la falta de éxito y aparecía en el Drury Lane antes de un estreno y parece que era considerada esta aparición como de buen agüero. Incluso los productores hacían aparecer un tipo con traje gris diciendo que era el fantasma del Drury Lane para que, qué sé yo, para enfermorizar a los actores o para diferir los pagos. Ahí en el Cabin Garden también estaba el fantasma de William Terry que era un aventurero convertido en actor y que fue asesinado a puñaladas en el teatro. Miren qué lindo. Y entonces el espíritu de este señor anda en el Cabin Garden pues dando golpecitos en las paredes produciendo sonidos de pisadas haciendo funcionar los ascensores apagando las luces del teatro en plena obra incluso parece que apareció una vez en la estación del subterráneo en la estación Coven Garden y al tipo que vendía cospeles lo asustó. A mí me parece que el teatro es un buen lugar para los fantasmas a men de estas invenciones. Suele decirse que los fantasmas están allí donde mueren o allí donde han padecido una gran emoción y el teatro es un lugar de emociones y si bien poca gente muere en el teatro hay numerasísimas muertes fingidas pero puede decirse que en este sentido cada hora se muere alguien en el teatro por floja que sea la hora siempre algún muerto hay, ¿no? Pero hay otra cosa que es decisiva para la aparición de fantasmas. El teatro, como decía Conerich es un lugar al que uno va interrumpiendo su incredulidad va con fe poética a creer lo que ve si no la hora sería aburridísima y entonces la actitud del hombre y de la mujer que llora los miércoles en el cine Urquilla de Caseros cuando ve las películas Libertad la marque bueno, esa es la mejor actitud para disfrutar un hecho artístico y uno va con esa actitud al teatro. Bueno, entonces sorprendido en medio de esa fe poética ahí puede ser ahí puede ser que el tipo vea un fantasma y los empleados de un teatro que también están todo el tiempo convencidos de que Fausto es Fausto de que el diablo es el diablo bueno, poco les cuesta creer en fantasmas de manera que si usted busca fantasmas un buen lugar es el teatro un mal lugar es el cementerio allí no hay fantasmas ¿no hay? no pues si los fantasmas están ahí donde en el mismo lugar donde mueren habrá que decir que en un cementerio casi nadie se muere llegan todos ya muertos los traen desde otra parte donde han tenido la precaución de morirse antes ¿no? y el fantasma suele recorrer los lugares donde ha muerto no donde es almacenado bueno, lugares sí, los edificios viejos también son buenos lugares porque el paso del tiempo favorece la acumulación de hechos sangrientos un edificio estrenado ayer todavía no ha tenido tiempo de producir la historia necesaria para la creación de un fantasma y es por eso que en la Argentina no hay fantasmas porque es un país muy nuevo hay poquísimos fantasmas y en zonas que son tan efímeras en su construcción parece que nunca va a haber un fantasma por ejemplo en un barrio como el en el que yo me crié donde nada duraba más de 10 años bueno, había un jardín después ponían un corralón claro que había hechos de sangre pero los fantasmas ya no sabían ni a dónde ir ni siquiera sabían dónde los habían matado porque a cada casa todos los años le agregaban una habitación como la casa de Bertagnini que todos los años la modifican con distintos estilos y el fantasma no reconoce como no reconozco yo el barrio donde me he criado en Argentina hay pocos fantasmas y habrá que esperar un poco pero habrá que preguntarse también para qué sirve un fantasma ¿no? yo diría que sirve para una sola cosa para comprobar la existencia de un mundo más allá de lo que habitualmente se conoce como la experiencia cotidiana el más mínimo fantasmita ya nos autoriza decir bueno vamos a ver un momento no hace falta ni siquiera el fantasma de Ana Bolena sin cabeza el fantasma de un finado ahí cualquiera uno cualquiera ya sirve listo existen los fantasmas existe un fantasma de un tipo cualquiera no de Ana Bolena bueno existen los fantasmas en Argentina tenemos fantasmas quizá de poco cartel a medio formar fantasmas que no se sabe si son fantasmas o si son las ganas del que lo está viendo o si es el vino que uno ha tomado o la niebla o un sueño demasiado denso o un deseo demasiado transpirado qué sé yo son fantasmas a medio hacer parece que nos van a decir algo pero no lo dicen y uno cree que los vio pero no está seguro así que no es que nos falten hechos sangrientos en Argentina pero tampoco sé si en realidad hacen falta fantasmas lo que estoy seguro es que hace falta historia hace falta historia bueno así que el fantasma sirve también para completar una estructura que parece injusta sin el fantasma cuando no hay justicia cuando hay un muerto que cuyo cuyo asesino no ha sido juzgado cuando hay alguien que ha sido víctima de una injusticia histórica eso forma fantasmas eso forma fantasmas así que aquí en la historia argentina hay hay fantasmas pero también hay olvido y hay figuras de la historia que ni fantasma tienen dicen que en Londres no solamente hay fantasmas de personas sino también voces sin personas frases que se oyen en el aire sin que nadie las diga tantos que provienen de nadie y a veces sombras simples sombras que no se saben si si provienen de un fantasma no la sombra es menos que un fantasma me parece la sombra siempre es una disminución del ser es a veces una proyección pero a veces es un menoscabo ser reducido primero a fantasma y después simplemente a sombra y luego a nada hemos ido a la discoteca y le hemos contado historias de fantasmas es muy bueno al discotecario se asustó y si se asustó me pidió que por favor no le contara porque me dijo que después él se soñaba a la noche y me contó algunas cosas de la chancha sin cabeza que no tenía que no tenía que no tenía ningún sentido pero hablando de sombras medio este disco que se llama La sombra que es una bella canción que pertenece digo bella canción es una canción cantada bellamente al menos por la mitad Julia Senco la canta bien La sombra pertenece a lo que me costó el amor de Laura y la canta Julia Senco y yo hago una especie de segunda voz así que escucharemos esa canción que se llama La sombra y es la sombra porque muchas veces a uno le parece que la persona que uno ama si está demasiado distante está demasiado lejos es también una sombra y yo me atrevería a decir también que la persona amada y lejana o olvidada es inconcebible ¿cómo? inconcebible no se puede concebir uno no puede creer ni que exista una una amada ausente y más aún una amada ausente hace mucho es un ser tan mitológico como como las sirenas no uno piensa ¿dónde estará? y es como preguntarse ¿dónde estará el Dios Neptuno? así de inconcebible resulta al espíritu una persona amada y ausente en ese sentido esta sombra es la inconcebible sombra de la mujer amada escuchemos ahora a Julia Senko amada 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 Gracias.